Hola, soy Humberto Estrada, bienvenidos, esto es el grabado en tus manos, en esta ocasión vamos a hacer un sello utilizando un borrador, vamos a necesitar una almohadilla, tinta, borrador, nuestras gubias y el papel de nuestra elección, este es el procedimiento, vamos a utilizar nuestra pluma y vamos a dibujar sobre nuestro borrador, nuestra letra mayúscula, en este caso es la E, de esta manera, y utilizando nuestra navaja o gubia, vamos a quitar el sobrante, entintamos y estampamos, este es el resmetado. Eso es todo por el momento, nos vemos en la próxima cápsula del grabado en tus manos.